Balaceras, enfrentamientos y ataques a la Guardia Estatal y Ejército Mexicano por parte de sicarios están imparables en la frontera chica de Tamaulipas, pues se han estado registrando a todas horas. El primer reporte se dio el pasado lunes, cuando militares se enfrentaron a civiles armados perdiendo la vida a un militar de nombre Yair R y logrando abatir a seis sicarios del cartel del Noreste. El enfrentamiento se dio en las inmediaciones del rancho El Barretal, en el municipio de Miguel Alemán, cerca de la presa Marte R. Gómez. El día de ayer martes grupos antagónicos de la delincuencia organizada protagonizaron un cruento enfrentamiento armado, terminando con tres hombres decapitados y dos abatidos, hechos violentos registrados en el poblado de Guardados de Abajo y el municipio de Miguel Alemán. Punto La noche de ayer se reportó una agresión por parte de delincuentes contra personal de la Guardia Estatal en la plaza principal de Ciudad Mier, dejando como saldo dos elementos heridos y una patrulla baleada. De estos hechos la autoridad estatal no ha revelado detalles. Distintos cárteles se disputan ley y control de la plaza, algunos foráneos, para el trasiego de droga y tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos por el río Bravo. Además de Miguel Alemán, la frontera chica se conforma por Mier, Díaz Ordaz, Tamargo y Guerrero.